¿Estás preparada? Pincha y empieza a hacer ejercicio. Vamos allá. Continúa la sucesión de fracciones equivalentes. Muy bien. Otro ejercicio. Seguimos. Vamos. Dale, dale, dale. Dale para comprobar. Pero piensa, a ver, no pienses en la solución. Mira, arriba, lógico, uno, dos, tres, cuatro y abajo siete. Para que te dé el catorce, ¿qué has hecho? Multiplicar por dos, ¿no? El catorce, ¿qué has hecho? Mira, dos por veintiuno te tiene que dar lo mismo que catorce por tres. ¿Vale? No, el catorce por dos nos dan veintiuno. Dos por veintiuno son cuarenta y... Cuarenta y dos, ¿no? Dos por veintiuno. Y aquí, tres por catorce, tres por cuatro, doce, tres por tres, una cuatro, cuarenta y dos también. Ahora, ¿cuál sería el siguiente número que tú, al multiplicarlo en cruz, te diese? Aquí pondrías un cuatro en el numerador, ¿verdad? Veintiuno por cuatro, ¿cuánto te daría? O sea, ochenta y uno, ¿no? Ochenta y uno. ¿Y por qué número multiplicas el tres para que te dé...? A ver la solución. El veintiocho, ¿vale? De acuerdo. Venga, vamos al otro ejemplo. Pero fíjate ahora bien. Ocho y ocho, dieciséis, ocho, veinticuatro y ocho... ¡Ahí estamos! Muy bien. Venga, otro. Cinco y cinco, diez y cinco, quince. ¿Ahora no? ¿Te das cuenta ahora? Venga, sigue. Otro ejemplo. Tres y tres, seis y tres, nueve. Tres y tres, seis y tres, nueve. ¿Qué te tocará ahí? Y aquí, siete y siete, catorce y siete, veintiuno y siete. Muy bien. ¿Te has dado cuenta cómo se hacen? Podríamos seguir así, pero lo único que tienes que ver son las fracciones hasta buscar otra. Tienes que ver la relación que existe entre unas y otras. Venga, último ejemplo. Arriba sería cinco, cinco y cinco, quince. Siguiente. Muy bien. Y abajo, ocho, ocho, dieciséis, ocho, veinticuatro. ¿Te das cuenta? Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Gracias.